Plantea, licenciado, que las planillas se obtuvieron de manera ilegal. Por ejemplo, aquí estuvo el caso de Wally Offroad, el caso de Cristian Agrón, que fueron procesados y se declararon culpables. ¿Cómo se obtienen esas planillas? ¿Cómo el Ministerio Público puede obtener esas planillas? Es bien sencillo. Hay dos vías. Una, el Ministerio Público va a donde un juez, un magistrado, le presenta pruebas para que el juez determine que hay causa probable y emita una orden de allanamiento para obtener las planillas contra el Departamento de Hacienda. Esa es una vía. La otra vía es que se emita un requerimiento, un supina por el fiscal al Departamento de Hacienda con notificación al ciudadano cuyas planillas se le está solicitando. ¿Por qué? Porque está requete resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que las planillas gozan, las de todos los puertorriqueños y las de todas las puertorriqueñas, de un privilegio constitucional de intimidad y de privacidad. Y en este caso eso no ocurrió. Es un buen planteamiento para una supresión de evidencia, no para una regla 6. Sí, porque los propósitos de la causa probable que se requiere...